En la sala de sesiones de la Municipalidad de Osorno se reunieron dirigentes de diversas juntas de vecinos, el concejal José Luis Muñoz y el alcalde de la comuna Jaime Bertín, además de funcionarios municipales y representantes de la empresa de ferrocarriles del Estado, para dialogar en torno a problemas que han surgido por las pasarelas, propiedad de esta institución, utilizadas por la comunidad y que algunas se encuentran en muy mal estado y por ello se pueden transformar en un peligro. En la reunión, según informó el alcalde Osorno, el tema de la pasarela que existía en el sector La Trinchera en Ovejería está solucionado, sin embargo la preocupación radica en el paso a nivel utilizado por la comunidad para transitar, en el cual el representante de EFE señaló que solo podrían recoger las inquietudes y plantearlas a las autoridades nacionales, indicando que este paso nunca fue peatonal. Al finalizar la reunión, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Jaime Galindo, valoró la realización de esta para discutir este problema del paso peatonal que existe sobre la línea férrea y que hasta ahora no ha tenido solución, aunque dijo que echó de menos la presencia de un representante de la gobernación provincial, pero destacó el hecho de que un representante de EFE pueda escuchar sus demandas y llevarlas a nivel central. Bueno, lo importante de esto es que tenemos un representante de EFE que se comprometió a elevar la solicitud de la comunidad para dar solución el día de mañana, no están lamentando algún tipo de accidente. El dirigente vecinal señaló que ahora esperan que el gobernador Rodrigo Caguá cumpla con recursos comprometidos y de esta forma la municipalidad pueda realizar el diseño. Bueno, el primer paso que vamos a hacer nosotros como organización, vamos a solicitar una audiencia con el gobernador, a la vez contarle lo que el municipio se está comprometiendo y a la vez también hacer, bueno, un buen chileno cobrar la palabra para que le demos la solución a nuestra comunidad, a los vecinos, que si bien es cierto, este paso peatonal no es solamente usado por vecinos de vejería, sino también por algunos vecinos del sector de Rahue. Así que yo creo que vamos a tener una pronta solución a este tema, estoy mirando las cosas con bastante positivo. Además, Galindo indicó que por el momento confía en que el representante de ferrocarriles del Estado, que no tenía ninguna capacidad resolutiva, pueda entregar las demandas y preocupaciones de la comunidad a las autoridades competentes que puedan finalmente resolver este caso. Hay gente y personas que tienen la posibilidad de ser resolutiva, en este momento viene una representación de EFE y lo que va a hacer solamente va a ser llevar la inquietud de que tiene la comunidad a un nivel un poco más alto, para de ahí nuevamente llegar con una solución o ver si acaso es posible una solución para la comunidad. En este momento yo solicito a EFE la reposición momentánea de este paso, mientras que se logre concretar una solución definitiva para los vecinos del sector. Me dio la impresión, pero tengo fe y espero que esto se arregle prontamente. Por lo que por el momento la solución a este problema se mantiene en status quo y los vecinos esperan que no sea mucho el tiempo de solución al estado actual de la pasarela, la cual podría generar a futuro algún tipo de accidente.